Bueno, vamos a hablar ahora con Gustavo del Boca, un viejo empresario cordobés. Es un viejo empresario por la trayectoria que tiene su empresa. Es el establecimiento educativo Sociedad Anónima, que se dedica a los repuestos para máquinas agrícolas, nada más y nada menos. Y acaba de asumir la titularidad de la Cámara de Industriales Metalúrgicos de Córdoba. Muy fresquito, hace una semana que asumiste, ¿no? Una semana. Una semana, exactamente. Bueno, lo tenemos aquí porque ha habido una promesa que ha hecho aquí en Córdoba el presidente de la nación, en el sentido de que hay una preocupación muy especial para que la industria no se pare como consecuencia de la falta de insumos importados. Es decir, pero para traer esos insumos hace falta, ¿qué? Algo que el gobierno no tiene, que son dólares. Y en consecuencia hay una alarma generalizada en todos aquellos que son, como es el caso concretamente de la empresa de Gustavo del Boca, que necesitan para producir esos repuestos, necesitan gran parte de implementos o materia prima, si no es materia prima, también de componentes que son importados, ¿no es así? Sí, hola. Bueno, gracias por lo de viejo. No, sí, no. Me estoy refiriendo a los tiempos que tiene la trayectoria. Está bien, está bien. Está bien, todo bien. Pero hay una realidad, Eva. No la podemos evitar. Bueno, hablando del tema en concreto por el cual me ha invitado. Mirá, esto de vieja data ya, esto lo venimos planteando desde el principio de año, donde se intentó una modificación del Banco Central. Y en definitiva lo que han hecho ahora es que de las empresas, de las impos que tuvieron entre el 2020 y el 2021, que hubo poco movimiento, por el tema de la pandemia, etcétera, etcétera, más un porcentaje es lo que le permite girar a la vista al exterior. De ahí en más empezamos con restricciones hasta 180 días, con lo cual cambia la regla de juego a todos los proveedores. Ustedes le están cambiando la regla de juego, los proveedores la tienen que explicar. Que le vamos a pagar a 180 días. No entienden, los proveedores no entienden. Y en algunos casos 360. Usted imagínese que más allá del rubro de la maquinaria agrícola donde yo pertenezco, que tengo problemas con las cubiertas, que tengo problemas con un montón de cosas, la industria automotriz, el 70%, 65, 70% de sus insumos son importados. Exacto. Entonces, y necesitamos esos insumos para volver a exportar. Porque si no, no entran dólares. Esto es... Bueno, esta restricción está llevando a que nos quedemos sin los insumos necesarios para las terminales, una de ellas que se pare, solo una de ellas que se pare, para la cadena de valor. No hace falta que se pare todas. Con una sola... Este es como el eslabón de una bicicleta. Exactamente. Falta uno, la bicicleta no funciona. Así la cadena no funciona. Y eso, evidentemente, si sucede, y esperemos que lo podamos subsanar, traerá suspensiones, traerá un montón de conflictos. No, porque hay anuncios, hay anuncios de Nissan, hay anuncios de Fiat, anuncios de Volkswagen, en el sentido de que quieren aumentar la producción y nombrar gente. Así es. En este tema, el sindicato de mecánicos y la Unión Europea de la Metalúrgica están al lado, exactamente al lado con ustedes, como nunca. Pero es que tenemos que generar nuevas fuentes de trabajo, tenemos que tener un país más previsible, tenemos que tener un país donde realmente tengamos ganas de contratar. ¿Por qué? Porque necesitamos cambiar la ecuación socioeconómica, necesitamos que se valore el trabajo de una vez por todas. ¿Cuántos? ¿90 años hace que tienen ustedes la fábrica en un castigo? Sí, 90 años. Por eso dije viejo. 90 años, 86, 85, perdón, el año que viene fabricando repuestos agrícolas. Sí, sí, es toda una... Ahora, las han vivido todas, pero estas es particularmente difícil, ¿no? Lo que pasa es que los problemas son recurrentes y cada vez se agravan más y cada vez se complican más y se hacen más complejos. Sí, claro que en 90 años uno pasó todas. Pero bueno, es un orgullo tener una empresa que ha trascendido en el tiempo porque incluso trascendió en los productos que hacemos. Hemos ido cambiando y ayornándonos a las nuevas tecnologías. Si no, es imposible que sigan susistiendo. Bueno, ¿la gestión que están realizando en este momento es directamente en el Banco Central o van también con gestiones ante la Secretaría y el Ministerio que tiene que ver con ustedes? Hacemos todo lo que haya que hacer para que no separe la cadena productiva. Lo nuestro es una declamación. Los que tienen la decisión son otras personas. El presidente aseguró que iba a hacer las cosas en el lineamiento correcto. Lo aplaudieron. Lo aplaudieron, yo no estaba. Pero bueno, esperemos que esos aplausos sirvan. Efectivamente es así y que prime de una vez por toda la cordura porque si no empezaremos, no solo que no van a venir los nuevos puestos de trabajo sino que empezamos con suspensiones, fábricas paradas y esto cuando tenemos... Sí, yo lo que no entiendo es por qué aplaudimos cuando tienen que hacer lo que tienen que hacer. No se aplaude porque tienen que hacer el trabajo que tienen que hacer. Efectivamente, lo que pasa es que no solo no lo hacen sino que yo creo que no saben lo que tienen que hacer, que eso es lo peor de todo. O a veces no tienen el coraje. Es que el problema es que faltan dólares. Pero este es el cuento de la buena pipa. Si no exportamos... Hoy el agro está exportando, tenemos precios de commodity que en teoría son récord porque hay inflación en dólares. Eso lo sabemos, lo dijo recién tu invitado anterior también. Pero eso es un aporte importante. Y nosotros también tenemos que exportar todo lo que se pueda con valor agregado. Mientras mayor valor agregado ponemos, mayor riqueza ingresamos. Exactamente. Y ustedes exportan. Gracias por invitarme. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!